Bueno, operaciones con potencias. Es un ejercicio bastante común, algo como esto, donde se ponen potencias de distintas bases y donde hay que factorizar y simplificar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haría este ejercicio? Primero tengo que factorizar siempre. 4 es 2 al cuadrado elevado a 2. Vamos a complicarlo un poco. Vamos a poner aquí un menos 1 y aquí también podemos poner un menos 1. Bueno, primero, como hemos dicho, factorizar. 27 es 3 elevado a 3 elevado a menos 1. 625 es 5 elevado a 4. Y abajo quedaría 2 elevado a 3 elevado a menos 1 por 81, que es 3 elevado a 4, por 25, que es 5 elevado a 2. Entonces, aplicando las propiedades de las potencias, esto sería 2 por 2, 4, sería 2 elevado a 4, por 3 elevado a menos 3, por 5 elevado a 4. Y abajo queda 2 elevado a menos 3, por 3 elevado a 4, por 5 elevado a 2. Aquí lo que tengo que hacer es operar. Aquí lo que tengo que hacer es operar. Aquí lo que tengo que hacer es operar esto con esto. Una alumna me ha dicho esta tarde que su profesor lo que les hace es ponerlo todo en el numerador. Me explico. Esto sería 2 elevado a 4, por 3 elevado a menos 3, por 5 elevado a 4, y ahora los que están abajo se ponen arriba cambiándoles el signo del exponente. Ahora, 2 elevado a 4, por 2 elevado a 3, es 2 elevado a 7. 3 elevado a menos 3, por 3 elevado a menos 4, es 3 elevado a menos 7. Y 5 elevado a 4, por 5 elevado a menos 2, es 5 elevado a 4 menos 2, que es 2. Y luego, los que están con signo negativo se ponen en el denominador, aplicando, por supuesto, las propiedades de las potencias. ¿Vale? Es una manera de hacerlo. ¿Vale? Ejercicios ligeramente distintos y un poco más complejos. Ejercicios muy comunes son los siguientes. Un tercio elevado a menos 2, partido 3 elevado a menos 1. Vamos a ver. Un tercio lo puedo expresar como una potencia. Sería 3 elevado a menos 1. Todo eso, elevado a menos 2, dividido 3 elevado a menos 1. Se multiplican los exponentes. Esto sería 3 elevado a 2, dividido 3 elevado a menos 1. Y restando, porque están dividiendo, 2 menos menos 1 es 3. Así que esto sería 3 elevado a 3. Ejercicios comunes también son 2 quintos elevado a menos 2, por 5 medios elevado a 3. Esto sería, como tiene signo negativo, se le da la vuelta. Sería 5 medios elevado a 2, por 5 medios elevado a 3. Se suman los exponentes y esto es 5 medios elevado a 5. Más 16 partido 25 elevado a menos 2, dividido 5 partido 8 elevado a 3. ¿Cómo se hace esto? Como siempre, si no están factorizados, lo primero que hay que hacer es factorizar. Esto sería 2 elevado a 4 partido 5 elevado a 2, dividido. 5 elevado a 2 elevado a 3, dividido 5 partido 2 elevado a 3, todo elevado a 3. Una vez que he hecho esto, aplico las propiedades de las potencias. Esto sería 2 elevado a 4 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 8. Partido 5 elevado a 2 elevado a menos 2, 5 elevado a menos 4. Partido 5 elevado a 3, partido 2 elevado a 9. Y ahora, como están dividiendo, se pueden multiplicar en cruz y quedaría. 2 elevado a 2 elevado a menos 8, por 2 elevado a 9, partido 5 elevado a menos 4, por 5 elevado a 3. Operando me queda, menos 8 más 9, 1. Y abajo, 5 elevado a menos 1. No queda bonito. 5 elevado a menos 1, podemos ponerlo arriba como 5. Y el número que he escrito, extrañamente, era 10. Esto es 10. Estos son algunos ejemplos de problemas de potencias.